Estamos en comunicación aquí en Siempre en Casa con Raúl Flores, gerente general precisamente de la Orquesta Explosión de Iquitos. Raúl, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? ¿Y cómo toman, por favor, en el grupo? Es cierto que él no era parte del grupo, pero de una u otra manera su imagen ha sido indesligable, ¿no? Del éxito, de no sé. ¿Cómo toman su partida a la eternidad? Raúl, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, la noticia nos sorprendió a todos. Hoy día justo acabamos de llegar acá a Arequipa. Hoy día tenemos una presentación acá. Ya sabíamos que el estado de salud estaba bastante complicado. Justo habíamos visto noticias de algunas colaboraciones, algunas actividades que estaban haciendo. Claro. Y justo hoy día nos sorprendió esta trágica noticia. Bueno, todo el grupo está bastante triste, bastante apenado por esta situación, por esta triste noticia. Si bien es cierto, no era parte de explosión, pero nos acompañó en varias presentaciones, ¿no? Varias partes. Y aparte que él se convirtió en un ícono de alegría en plena época de pandemia. Exacto. Era muy querido por los niños, por las familias, ¿no? Y esto pues era lo que transmitía la alegría, acompañado del tema de explosión. Exacto. Él nos sacó más de una sonrisa con su gracia, con su habilidad para el baile, obviamente, en plena pandemia, ¿no? Cuando todos estábamos tristes, encerrados. ¿Cómo conocen ustedes al ingeniero bailarín, ya como grupo? Bueno, en realidad yo fui el que le contactó porque él ya había grabado en su trabajo en el campo otra canción de explosión. Ajá. Y yo fui el que le contactó porque ya también se había grabado él con el tema no sé. Y yo fui el que le grabó, bueno, el que contactó. Y justo el video que se hizo viral en todo el Perú, justamente fui yo el que le grabó en un restaurante allá en Inquitos. Ajá. Y sin imaginar, pues, ¿no? Sin imaginar que iba a tener, pues, tanto éxito, tanta acogida. Este... hemos decidido, pues, no hacer. Y él siempre con la colaboración, con las ganas, con la... con buen ánimo, pues, ¿no? De hacer las cosas. Y ese fue, pues, el contacto que tuvimos con él. Y a buena hora, pues, ¿no? Buena hora para él, para nosotros, que también a él le llevaron por muchas partes del Perú, ¿no? Claro. El video en el que sale Jainer, el ingeniero bailarín, no es el video oficial, pero sin embargo es el que rápidamente, ¿no? Se hizo viral, lo has dicho bien. Y el que permitió también la expansión de esta canción, ¿no? A otros niveles, por decirlo de alguna manera. Así. Así es, así es. Yo en su momento, ya mañana, cuando regresa Inquitos o pasado, un pequeño video, voy a sacar el video completo de... justamente de esa parte que se hizo viral. Ajá. Sí, porque fue una partecita que lo hemos... que lo hemos puesto en el videoclip oficial de explosión, ¿no? Pero como un... un buen mensaje, un... un gesto de parte de nosotros, también vamos a recorrerlo, pues, alegre, divertido, sacándonos la sonrisa y... y sobre todo olvidar de esos malos momentos de la pandemia. Y efectivamente, ya para terminar, Raúl, lo has dicho bien, me parece que la mejor forma de recordar a Jainer Pinedo Vargas, nuestro querido ingeniero bailarín, es de esa manera, ¿no? Recordando su alegría, la alegría que nos dio a todos en plena época de pandemia. Esa es la mejor manera, ese es el legado que nos deja. Así es. Yo creo que en vez de ponernos tristes, pues, hay que recorrer tantas alegrías que... que nos... que nos causó el baile, su forma de ser, su forma de... 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 de comportarse. Era muy divertido y aparte también acá los chicos del grupo nos sacó muchas alegrías, muchas sonrisas en varios momentos que... que estuvimos, pues, bastante tristes, ¿no? Sí. Eso es, creo que el mejor legado que... que deja Jainer. Raúl, muchísimas gracias. Gracias por tu amabilidad, por tu deferencia. Raúl Flores, gerente general de Explosión de Iquitos. Igual, nuestras reiteradas condolencias, solidaridad con la familia, con los seres queridos de Jainer, nuestro querido ingeniero...